Bueno, hoy el señor Ortega Smith ha intentado por segunda vez insultarme llamándome tucumano. Esto es bien curioso porque el señor Ortega Smith tiene pasaporte argentino, porque su madre es una señora rica de Buenos Aires. Es decir, que cuando él intenta insultarme a mí por haber nacido en el norte de Argentina, en realidad es como si me estuviera llamando andaluz pobre, extremeño pobre, gallego pobre o manchego pobre. Es verdad que el señor Ortega Smith es seguramente el diputado con menos luces de Vox y con más bienes no declarados en este Congreso. Pero debería saber que intentar insultar a la gente del común, que no somos señoritos ni ocultamos nuestros bienes llamándonos tucumanos o andaluces o menorquíes o manchegos, es inútil. Porque somos millones las personas que estamos orgullosos de ser hijos de familias modestas, de familias trabajadoras y que precisamente, porque estamos orgullosos de serlo, sabemos muy claramente que llamarte Ortega Smith y tener un pasaporte inglés, un pasaporte español o un pasaporte argentino no necesariamente te hace un ser superior y, como hemos visto hoy, no te hace menos corto. ¿Hubiera esperado a lo mejor una reacción desde la presidencia? Bueno, la verdad que fue una ristra de insultos los que dirige Ortega Smith, yo creo que de manera provocadora. Bueno, me parece, como digo, él quiso insultar, pero a las personas saludidas no nos sentimos ofendidos porque, ya digo, yo soy nieto de andaluces, mis abuelos eran gente trabajadora de la periferia, del sur, y, por lo tanto, a mí no me insulta. Él quiso insultarme, pero no siempre lo consigue de esa manera. Por lo tanto, me parece que desde la presidencia me preguntaron si yo quería responder, porque había sido aludido directamente, pero me parece que en este caso prestarle demasiada atención a Ortega Smith no tenía sentido. Me preocupa cuando esto que me dice a mí, que soy secretario de la mesa del Congreso y que tengo inmunidad parlamentaria, se lo dicen a mucha gente trabajadora, que va por las calles, que trabaja en condiciones muy, muy difíciles, y que cuando recibe este tipo de insultos es objeto de agresiones y es objeto de violencia. Eso sí que me preocupa. Cuando esto que Ortega Smith dice hoy aquí, que es puro matonismo, lo hace contra las mujeres, contra las personas migrantes, contra las personas trabajadoras, eso sí que es peligroso.